¡Elipa está sola! ¡Mamá! ¡Vecino, vecina! ¡Ya llegó el carnaval! ¡Vamos! ¡Agua, agua, vecinos! ¡Traigan, sacan sus globos! ¿Carnaval? Me he olvidado de la fecha. ¡Eh, vecino! ¡El más grande! ¡Llegó el carnaval! ¡Arístate! ¡Uh, uh, uh! ¡Carnaval! ¡Uh, carnaval! ¡Ya, ahora sí! ¡Ya me voy! ¡Carnaval, carnaval! ¡Ay, amiga! Voy a tener unas citas ciegas. Lo conocí a un chico por internet. ¡Vamos, amiga! ¿Ah, sí? ¿Cuánto, amiga? ¡Cuántame! ¡Ahora sí! ¡Llegó los carnavales! ¡No te atrevas a echarme! Te estoy diciendo que no me eches. Tengo una cita ciega, así que no me vas a malograr. No me eches. Yo sé mi karate Shaolin, así es que no me eches. ¡Jame, jame, 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 jaja! ¡Ahora sí, la puntería! ¡Te dije que no me eches! ¡Ahora me vas a ver! ¡Me van a salir toda esa furia de...! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Ahora viene la segunda! ¡Ju hu hu hu! ¡Ajúdenme! ¡Ajúdenme! ¡Ven, ayúdenme! ¡Ajúdenme, mami! ¡Ajúdenme, mami! ¡Miren las amases! ¡Ajúdenme! ¡Ajúdenme! El Toro de la Hora ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ahora me va a salir! ¡Ahora sí me voy a pengar! ¡Ahora sí! ¿Acaso a nadie le gusta jugar carnaval? Hoy es un día muy especial para que se bañen los pispas. ¡Cholo maldito! ¡Miren lo que me hizo ese cholo! ¡Me enojó! ¡Miren me mojó, pero no sabe, le metí al barro, le hemos hecho. ¡Oh! Pero chicas, no se preocupen que aquí está Rambo, su jejo. Esto de los brazos les va a ayudar a vengarse. Todo está preparado prima. ¡Mira! Con esto nos vamos a vengar. No se preocupen, que todo está calientemente preparado. Con esto esos cholos van a arrodillarse y nos va a pedir perdón por abusar. ¡Chicas, listas? ¡Sí! ¡Ahora sí nos vengamos! ¡Aven bornos! Ahora sí, prepárate, prepárate. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Isabela, más nada. ¡Vamos! Chicos, creo que están ahí. ¡Divídanse! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú me brillas! ¡Ajá! ¡Ahora sí te encontré! ¡Ajá! ¡Yo también te encontré, Cholo! ¡A toque, chicos! ¡Diví, que estás sola! ¡Por favor, por favor, no me eches! ¡Ayer me han puesto vacunita acá, mi putito! ¡Por favor! ¡Al ataque! ¡Por favor, por favor, no me eches! ¡Ya ves, estoy mal! ¡Me está volviendo a mi garganta! ¡Ay, Dios mío! ¡Josieño, te regalo, mis curados, para que vas a echar ahí! ¡Hay bastante chicos, para que heches, que están ahí, jugando, ¿ya? ¡Ya, ya, ya, gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, está ahí, en cuervo! ¡Ahora está, chichitas! ¡Salguen! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Aaah! ¡Sí, al ataque! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Me rindan! ¡Me rindan! ¡Sí! ¡Sí! ¡La venganza es dulce, chicas! ¡Chicas, un toque final! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Chicas! ¡Ustedes pueden! ¡Se encargan! ¡Yo ya me voy porque tengo que cocinar! ¡Suscríbete!